Hoy tengo la mente lenta, el alma contenta, unas matas suculentas que alimentan cada viaje que emprendo No te comprendo, pero aprendo poco a poco a hacerlo, es un misterio en estéreo, aunque me llamen mono Javiwan Kenobi encontrará la forma de transformar esas normas tuyas en desidia castrense Ya tengas ya las consecuencias, tu negligencia te desborda, bórdala con elocuencia, paciencia La eternidad te espera, la felicidad no es cara, solo para en el barrio de al lado Yo voy tan sobrado sobre el ritmo que casi ni me lo creo, leo, veo tu mirada que ya nos echas de menos Desde luego, hoy ciego y entré en tu madriguera de nuevo, siguiendo al puto conejo blanco Después de robar un banco y si lo tranco ni te cuento, de momento prefiero vagar por tus pensamientos Mientras que desnulona soy persona que razona, que ambiciona, la mujer que no podrá tener Son paradojas de esta vida crazy, me fumo un maxi, petardo y me evado de su lado sin pensarlo Porque el ram me embriaga, me pide fidelidad, tranquilidad a la hora de plasmar lo que percibo Y persigo tu querer, tu calor, tu sabor, aunque me cueste sangre, sudor y un pulmón Hoy tengo la mente lenta, el alma contenta, unas matas suculentas que alimentan cada viaje que emprendo No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento Hoy tengo la mente lenta, un alma contenta, unas matas suculentas que alimentan cada viaje que emprendo No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento Yo vengo de dar un rulo por tu mundo paralelo, os crelo, estuve allí pero me costó asimilarlos Casi un milagro, que aciertes a vestirte cada mañana, ardo en ganas por prender la llama Quedarme en calma con un leño, dueño del flow, que te embarga los sueños, los convierte en pesadilla Llámalo, Chipce Street, Jimmy Freddy, deambulo por tu mente, así te conocí, también fui Oswald Me llevo un Oscar por matar a Kennedy, derrochoarte, encuentro el estandarte por dejarte inerte Mostrarte la muerte a las puertas de Don Masco, doy asco, cuando me crezco, hoy te merezco Mañana quizás no, millón y medio de alter egos como un poco, soy como un poco, más bien como ninguno Aunque imagino tu sonrisa y me derrito, como tantos otros, me sacan fotos y no salgo Si jodo tu momento Kodak, tú serás Podolak y aventura, sabes que no estás a mi altura Ni en literatura, ni en latín, Mono Shaolin será tu profesor particular en el valle Donde las ilusiones se tornan realidades y viceversa, conversa conmigo y tendrás amigo para rato Y no, quiero pirriacos en mi puta sobremesa, por eso yo me desmarco de tu mundo Entré el humo abstracto, en este cuarto, te perderás el rastro, Mono Shaolin Hoy tengo la mente lenta, el alma contenta, unas matas suculentas que alimentan cada viaje que emprendo No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento Hoy tengo la mente lenta, el alma contenta, unas matas suculentas que alimentan cada viaje que emprendo No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento No hay lloros ni lamentos, no, todo se va con el humo en un momento